Ya, señor Gallo, el señor Gallo es un provocador. Bueno, este... Bueno, este... En razón de lo que me pregunta Leti y varios de ustedes, les quiero comentar que seguimos trabajando. Vamos en un ejercicio que recuperamos, discutiendo y aprobando artículo por artículo. De los 60 artículos que contiene el proyecto, se está discutiendo artículo por artículo. En un grupo plural, en un grupo de varios partidos. Y tratamos de lograr un acuerdo y un consenso. Por eso es que nos hemos tardado. Bueno, vamos en el artículo 30 y tantos. Todavía no llegamos a la pregunta. La pregunta seguramente en una media hora estaremos analizándola. Pero yo tengo esperanza, no hay que cansarse. Incluso vamos a declarar un receso para dar paso a un espacio no apresurado de buscar alternativas de solución. Podríamos desde la mañana haber, en el primer dictamen, aprobarlo como la mayoría había propuesto. Sin embargo, yo decidí, como líder de la mayoría, hacer un esfuerzo para lograr un consenso y evitar la judicialización probable de la ley de revocación de mandato. Entonces, vale la pena hacer el esfuerzo. Oiga, senador, preguntarle. Finalmente parece que la oposición no solo está en desacuerdo con la pregunta. Si ustedes, primero, si están decididos a ceder en la redacción de la pregunta, ¿a cambio de qué? Porque además la oposición no les garantiza que reformulando la pregunta no lleve a la corte la ley. No, la idea es que si nosotros nos comprometemos en un ejercicio de reformular la pregunta, evitaría que la impugnen, si no, no tendría sentido este ejercicio. Además de la pregunta, ¿no les están exigiendo nada más de modificaciones al dictamen? No, sí. Es que se está viendo, Claudia, artículo por artículo. Y en algunos de ellos se está modificando el artículo original. Entonces, sí va a haber muchas modificaciones. ¿Pero sale hoy? Sí, hoy. Hoy sale. Vamos a dar otras dos horas porque ellos me lo pidieron. De cuatro a seis. A las seis reanudamos. Y espero que ya tengamos un producto más acabado. ¿Pero cuál es la posición de la mayoría? Digamos que después del receso, eventualmente, si no hay acuerdo, de todos modos la van a sacar así. ¿Sirve de algo sacarla si se va a judicializar? Bueno, si no hay otra alternativa, ni modo, Claudia. La decisión de la mayoría legalmente es la que prevalece. No quisiera yo que fuese así. Prefiero que sea por consenso. Pero si no hay alternativas, nosotros actuaremos conforme a la ley. Y conforme su experiencia, si esta ley es impugnada, ¿va a dar tiempo para que antes de noviembre sea resuelta por la Corte o se van a ir con los lineamientos del INE? No lo sé. Es una buena pregunta la suya. Pero esperamos que no lleguemos hasta allá. Por eso es que estamos haciendo el esfuerzo. Ayer la secretaria de Gobernación adelantó que la pregunta si se va a modificar. Digo, la ministra, bueno, la presidenta, que no lo ha adelantado. Es que iba a cambiar la pregunta. ¿Eso es cierto o va por ahí? Estamos en eso. Todavía no llegamos a ese tema en la mesa de trabajo. Si hay, de parte nuestra, hay flexibilidad para llegar a un acuerdo. Senador, en caso de que esté impugnada, el gobierno no se impugna todo el acuerdo. No. Solamente algunas artículos, los que declaren, se mantiene. Se mantiene, claro. Si los ciudadanos deciden solicitar la revocatilidad martaño en noviembre para inaugurar este requisito, sí contaría con un marco jurídico en la ley, la parte que no fue impugnada, y esa sería la que prevaleciera en los criterios para iniciar el tema. En efecto. Si el ordenamiento jurídico dispone de 60 o más artículos y la acción de inconstitucionalidad se centra en el artículo 30 y tantos, que es el de la pregunta, el resto de los artículos, los 59, se mantienen vigentes y si se publica en el Diario Oficial de la Federación, son aplicables. Salvo el artículo que es impugnado, que tiene que resolverlo un órgano jurisdiccional. Pero todo lo demás se aprueba. Pero la columna... Si lo que se impugna es la pregunta, y la pregunta se tiene que resolverlo en enero, digamos que la justicia se fría, desde el momento de la legislación de Madrid en enero, empieza la campaña de la revocación para decidir... Sí, en cualquier momento el ETI puede declarar inconstitucional, sale del marco normativo y el Congreso puede reformular la otra en ese momento. Pero por eso tratamos de evitar y lograr ahora un acuerdo con todos. ¿Pero el plazo perestudio sería enero para tener la pregunta? Para iniciar el proceso. Ahora, senador, ¿qué importancia tiene que ustedes logren definir la pregunta, que no la tenga que definir de nuevo la Corte? Porque ya vimos que la pregunta que definió la Corte para la consulta pues no causó mucho interés entre la ciudadanía. No, lo importante es que la pregunta la consensemos con los grupos parlamentarios, con el acuerdo y compromiso de que no se impugnara. Si no, no tendría sentido que estemos... ¿Están dispuestos a que contenga la palabra revocación? Estamos dispuestos a revisar todo, Claudia. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué va a tocar la senadora? Por ayer la Cámara aprobó sobre el juicio político, la que se va a primar, ¿esa cómo va a seguir? ¿Esa va a seguir? Esa va a seguir... De juicio político, dices tú, se turnan comisiones. No la vamos a turnar de manera directa ni vamos a dispensar trámites. Vamos a turnarla a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Estudios Legislativos para que se reúnan de inmediato y la semana que entra podremos discutirla y deliberarla de manera normal en el seno del Congreso. ¿Señador, en este tema de facilidad, ¿hay algún acuerdo de melena para no modificar el cuerpo legislativo que mandó la Cámara del Senado o va a ejercer el Senado sin derecho y la revisión y poder hacer las cambios? Las comisiones van a definir. No hay una definición. Si las comisiones determinan que sí debe de modificarse, lo harán. Vamos a esperar que se reúnan las comisiones. Le pregunto a Gerardo Segura, señor Tecanos. No, hoy queremos sacarlo. Hoy. Aunque sea tarde, pero la vamos a sacar hoy. Señor, muchísimas gracias. Yo quisiera preguntarle una cuestión. ¿Ustedes siguen considerando que hay elementos por los cuales el presidente tenga que ser revocado? Digo, por toda la cuestión que se está armando para la revocación de mandato. ¿Consideran que hay elementos por los cuales el presidente tenga que ser revocado su mandato? No, yo creo que por el nivel de aceptación que he visto en algunas encuestas, el presidente va a ser votado positivamente. O sea, aun cuando se plantee negativamente la pregunta, la gente va a votar que no está de acuerdo en que termine anticipadamente su mandato. si trae el 65% o 70% de aceptación, nada podrá hacer cambiar en seis meses, salvo que sucedan acontecimientos no previstos que lastimen el prestigio del presidente, que yo no creo que suceda. ¿Y entonces para qué tanto gasto, senador? Si hubiera, si hay tantas necesidades en el país, que se pudieran otorgar estos recursos para cosas más trascendentes, importantes en el país, ¿no? Es una buena pregunta, pero es un ejercicio democrático, es un derecho ampliado a los ciudadanos y que fue un compromiso del movimiento que integramos. Así es de que simplemente se está actuando con congruencia en este sentido. Es nada más una reacción en relación a la salida de Julio Scherer de la Consejería de la Presidencia. ¿Qué quiere que le diga de él? No, pues en su opinión sobre... Oiga, ¿se está abandonando el barco finalmente de la 4T? No, miren, Julio Scherer, licenciado Julio Scherer, desde los tres años que tiene el gobierno, para mí fue un eficaz colaborador del presidente, leal al presidente. Nosotros teníamos interlocución con él porque así lo decidió el Ejecutivo Federal. Era el enlace prácticamente con el Congreso. y Julio Scherer actuó con talento y respeto con el Congreso. Nunca tuvimos dificultades, nunca se entrometió en nuestra función, nunca abusó de su poder. Vaya que lo tenía o que lo tiene porque para mí era el hombre más cercano anímicamente al presidente. No hablo laboralmente, hablo anímicamente. Por eso a muchos nos sorprendió, aunque a mí en alguna ocasión me dijo que solo estaría a un corto plazo más para dedicarse a sus cosas privadas, que ya había ayudado en la primera etapa para construir las bases para la Cuarta Transformación y decidió él presentar su renuncia. Es un vacío desde mi punto de vista que va a ser difícil de llenarse. ¿Descarta fracturas, fisuras? No, no, no. Vacíos. No hay ni fisuras ni fracturas. Hay simplemente una recomposición del gabinete y hay cambios naturales en cada mitad de ese exenio. Yo lo veo como una normalidad en un proceso de transición política que vive el país. ¿Vean que sería un ministro? Sería un excelente funcionario en donde esté. ¿Usted piensa que sí puede fungir? Porque hay una polémica que si él pudiera aspirar al cargo estaría impedido. Siempre es un buen abogado, es un buen servidor público, donde quiera que lo nombren. No, pero me refiero a la polémica de si es considerado no secretario de Estado por la prohibición que hay. No, no lo sé. Es una acción del presidente. Vamos a esperar que nos mande la terna o que lo nombre y si es un funcionario que deba ratificarse. Ya lo platicaremos aquí. General, ¿por qué usted está con algunos analistas que dicen que la localidad de CEREM implica que los moderados del gabinete pues están distribuyendo y están incorporando los ultras o los gargales de Morena, los duros o como ellos se llaman los legítimos, los naturales, los cautelos? No, yo creo que el presidente es muy claro en su definición política y yo no ubicaría a los simpatizantes o colaboradores de él en duros y moderados. Más bien colaboradores leales al presidente. y creo que en ese sentido todos han actuado con lealtad al presidente. No quisiera calificar a unos de duros y a otros de blandos o de duros y moderados. Siempre hay eso. Pero yo veo que Adán Augusto, por ejemplo, yo lo ubico a Adán Augusto en el bando de los moderados y ubico a la señora que sustituyó a como ¿no? ¿A Chery? ¿A Julio? ¿Pero cómo se llama ella? Estela. ¿Estela? Estela. Estela la ubico en el bando de los moderados quiere decir que el presidente tiene el 100% de moderados y yo creo que el propio presidente actúa con mesura prudencia y moderación. Senador Gómez en estos cambios que está habiendo ahorita en el gabinete ¿ha recibido alguna invitación por parte del presidente para integrarse en la... No. No, no. No, no. Yo estoy aquí. ¿A ti le gustaría? No, a mí me gustaría continuar aquí. Yo soy un legislador natural. Me gusta sufrir, me gusta la mala vida. Entonces, este, no, es broma, pero me gusta mi trabajo. Me gusta diálogo, me gusta construir, me gusta arrastrar el lápiz, me gusta modificar, me gusta dialogar. Este es mi trabajo. ¿Y si lo invitan diría que no va a responder? No, no va a ocurrir, pero si me invitara, este, ya lo vería. ¿Y aquí con quién sufre más, oiga? ¿Eh? ¿Con quién sufre más? Dice que aquí sufre, ¿con quién sufre más? No, es broma. Sufro con mi secretaria que no me da desayunar temprano. Siempre a las 11 o 12 me da algo. Entonces, ese sí es un problema, pero se puede resolver. no, la prensa es muy amable. Yo creo que es una prensa de verdad muy cuidadosa y muy profesional. No tengo problemas. También. Gracias, señor. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.